A un año de haber ganado las elecciones López Obrador y con la promesa de generar un cambio verdadero, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, calificó al actual gobierno federal como un destructor de instituciones, de la democracia, de la economía y destructor de los programas sociales. Lamentablemente nosotros vemos que este primer año el gobierno morenista se ha convertido un gobierno destructor, un gobierno que ha destruido lo que se invirtió en el aeropuerto de la Ciudad de México y que apuesta pues a aquello que por lo pronto no está dando resultados. Como lo señaló vía Twitter la revista La Nación, el informe emitido por parte del Ejecutivo fue completamente irreal, ya que prometió pacificar México mientras que las cifras de feminicidio son alarmantes, pues a diario se registran tres muertes de mujeres, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De igual forma el presidente afirmó que México está viviendo un cambio de régimen, no de gobierno, sin embargo queda claro que la nueva administración de Morena ha fallado, ya que es un gobierno que no escucha, no reconoce errores y no corrige el rumbo, lo anterior solo por mencionar lo irreal y maquillado del informe presidencial. Posicionamiento de Acción Nacional ¿Cómo decirles a nuestras madres, a nuestras hermanas, nuestras hijas o nuestras compañeras y amigas que ya no tienen la libertad de caminar por la calle sin el temor de ser violentadas, asesinadas? De esta forma resaltó la realidad que vive el país Javier Azuara Zúñiga, en el marco de la entrega del primer informe de gobierno del presidente de México. En la máxima tribuna del país, el legislador por San Luis Potosí añadió que, solo en lo que va del año, se han perpetrado más de 2.000 feminicidios y cada día mueren cerca de 10 mujeres, sin que alguien haga algo al respecto. Azuara Zúñiga lamentó que hoy día, en pleno siglo XXI, en nuestro país muere un bebé indígena en Chiapas tras la cancelación, por austeridad de los traslados en ambulancia hacia hospitales. El legislador Blanquiazul pidió al Ejecutivo en turno que la soberbia no le gane a la razón, que el conocimiento se imponga a la improvisación y remató. México tiene sed de resultados, pero el discurso de odio y las mentiras solo nos llevan a una versión anacrónica de nuestro país, la versión autoritaria, clientelar y separista. Intento reeleccionista de Morena. Si quieren a bien acompañarme en mi próximo periodo como presidente de la mesa directiva. Ante la intentona de reelegirse como presidente de la mesa directiva, el legislador potosino cuestionó la calidad moral de los morenistas. En la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se atropellan los procesos y se viola claramente la ley al más puro estilo de Porfirio Díaz. Al peor estilo de Porfirio Díaz, Porfirio Muñoz Ledo se quiere quedar en el cargo a costa de lo que sea. Por un trabajo político eficaz realizado por el PAN, Morena desistió de quedarse con la presidencia de la mesa directiva y después de varios intentos se logró el acuerdo para que la panista Laura Rojas asumiera la presidencia de San Lázaro. Gracias. 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 Gracias.